Y ahora tú, y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar Y ahora aquí, tu voz vuelve a existir Y aquella sensación de ser feliz Y un gesto de golpe para el tiempo Junta ese dolor y lo aleja con el viento Madre, aquí me tienes en tu inmensidad Como una hija más Debe haber Otra forma de vivir Debe haber Otra forma de vivir